Tras de la lluvia al sol Nunca me sentí mejor No sé lo que pasó El mundo de color cambió Es que tú apareciste así Y sin saber te metiste en mí Tanto pensar en ti Ya me ha hecho decidir Yo ya no puedo más No me importa lo que vaya a pasar Solamente tú me puedes destruir O quizá me puedas salvar Tus palabras bastarán Yo podré esperar Hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más